Hola, buenas noches. Aquí reportándome con ustedes. Mi esposo anda trabajando en el pedazo donde quito la puerta. Ya es noche. Bueno, ya es tarde noche. Nada más que... ¿Cómo se...? Miren ahí anda mi esposo. Nada más que pues miren, queda todo este tiradero y pues voy a... voy a barrer todo esto. Y... miren. Hace rato andaba bailando con mi hijo y me dio un cabezazo y me rompió el labio. Y... voy a pasar. Y ahí pues ya quedó, miren. Ahí. Ahí todo eso pues ya quedó. Todavía está fresco. Y aquí pues ya puso el... el piso que faltaba. Ya pues nada más esperemos a... a como les había dicho, tener para el ventanal. ¡Ay! ¿Qué les cuento? Que mi hijo quiso que le pusiéramos la cama aquí, miren. Aquí está su cama. De hecho también está el colchón de mi hija. Ya es que les subí un video donde el domingo aquí nos quedamos. Este... aquí se están quedando. En la noche baja mi hija el colchón aquí. Y aquí se quedan. Y aquí pues tengo el... el otro sillón. Y... yo estuve lavando y ahí tengo todavía ese... ese es esto. Pero... pues ahorita que voy a dar una... una limpieza rápida. ¡Ay! Miren, les quiero mostrar. Déjenme busco dónde las voy a poner. Las voy a poner por aquí. Ahí, así. También ahorita ya me voy a bañar. Eh... hace... ¿Cuánto hace que fuimos a Parísina, gordo? Hace que... como unos 10 días, ¿verdad? A comprar la tela de las cortinas. Sí, como unos 10 días. Fui a comprar tela para la cortina de lo que es de aquí del ventanal. Para hacerlas a la medida. Porque las quiero desde arriba. Hasta casi que me arrastren. Prácticamente que arrastren. Yo las pedí de una medida. Ojalá apenas hoy me las entregaron. Les digo, yo fui por... a comprar la tela. Y... No, no es cierto. No me las entregaron hoy. Se las dejaron ayer a mi hijo. Yo no estaba. Y se las dejaron a mi hijo. Miren. Es esta. Y acá está la otra. Ahorita, pues nada más compré estas dos, que son las blancas. Quiero ir a comprar tela gruesa en color gris. Para las orillas, ponerle las gris y en medio la blanca. Para en el día, este, las gris las hago así a una orilla. Y las blancas en medio, para que siga entrando así luz. Por eso es que... Que son estas blancas. Y ya, este... Ojalá y si esta semana puedo y tengo la posibilidad de... De comprarlas. Pues las voy... Voy a ir por la tela. Y ya le digo a la señora que me las... Manda. De esta tela estaba el metro a veinticinco pesos. Y compramos... ¿Cuántos fueron seis metros, ya, gordo? Sí. ¿Cuánto fue? Sete... Ciento cincuenta pesos, ya. Ciento cincuenta. Sí. Ciento cincuenta pesos. Y como les digo, yo pedí... Compré seis metros. Pero las pedimos de dos metros setenta y tres. ¿Sí, verdad, gordo? Dos setenta y tres. Y sobraba un pedacito. Y la señora me hizo los... Los cordones para amarrar las cortinas. Así es de que, pues... Les digo, fueron ciento cincuenta de la tela. Y sesenta pesos que me cobró la señora por... Por hacérmela. Pues ya me salieron en dos diez. Y a la medida que yo las quiero. Y así quiero ir por las gris, les digo. Porque también las quiero así largas. Y... Pues ya no hablo. Déjenme limpiar. Porque, pues, también... Me voy a bañar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Bañaditas ¡Suscríbete! Ahora vamos a bajar a... Me va a comer un cereal Mi esposo dice que también quiere cereal Y pues déjenmelo sirva Déjenlos acomodo Ya guardé los trastes De hecho también le di nada Mi esposo trapeó ahí arriba Y yo trapeé aquí abajo Bueno, no les digo que así, así, pero siquiera para sacar el polvo, ya mañana les dirá. Yo quiero plátano, ¿tú no quieres plátano, hijo? Sí. Ay, no lo alcanzo. Aprovechito, chicas, van a cenar, chicos, chicas. ¿Sí quieres uno, hijo? Sí. Como que no lo siento, a mí no, a mí me gustan, a mí me gustan los plátanos así, bien, bien, bien maduritos. Están bien maduritos y estos están como que entre azul y buenas noches. Mi hija está en la escuela, mi flaco se va a meter a bañar y ahorita nada más espero que se me seque el pelo. ¿Qué son? ¿Como las nueve de la noche, no, hijo? La verdad, yo bien sé que sí. Como nueve, nueve y media. A mí me no va quedando dormido. ¿Te estabas quedando dormido? Sí, pues sí, se anda quedando dormido porque ahora ni la saluda. Anda ya cansado, mi hija. Porque se va a su trabajo y llega aquí a seguir trabajando. ¿Verdad que sí? ¿Algo? Y esto es lo que voy a cenar. Un cereal con plátano. Así es de que provechito. Y pues yo aquí las dejo. Las veo mañana. Si Dios nos presta vida y licencia, tengan linda noche y que descansen. Hola, mis chicas, muy buenos días. Ojalá hayan amanecido muy bien, que tengan un día muy bendecido. Y yo ando aquí. Miren, ya me di una arregladita. Porque voy a grabar un video. Tengo una colaboración para el lunes, primeramente Dios. Así es de que ahorita que termine aquí, voy a bajar, a hacer lo que tengo que hacer. A grabar ese video para que estén pendientes. Ese va a ser el lunes. Ahorita por lo pronto, pues estoy lavando. Porque les cuento que eran las 4.20 de la mañana cuando mi esposo se paró. Y yo lo sentí y le digo, ¿qué pasó? Dice, no sé, tu nieta está vomitando. Y digo, ¿cómo crees? Y ya me paré y la chequé. Y sí, chicas, estaba vomitando. Ay, siento tan feo. No sé. Algo que no sé cómo decirles, pero lloro de tristeza, sí. Y ya bajé porque le tengo un jarabe que la doctora me dio para cuando le da vómito. Y ya le di poquito y así estuve con ella. De hecho, ya no dormí. La acosté a un lado de mí. Le puse una cobija especial así para ella. Dije, por si vuelve a vomitar. Por eso, de hecho, si escuchan ruido de la lavadora, estoy lavando sus cobijas que vomitó. Nada más que también aproveché. Primero puse a lavar unos cojines que tenía ahí. Los cojines ya los terminé. Y ahorita estoy con sus cobijas porque luego en la noche hace un frío. Pero sí, me dice mi esposo cuando se fue al trabajo, dice, ya está la monitoreando. Si tú ves que sigue vomitando, no quiere comer o no quiere levantarse, ni le pienses chaparra, llévatela con la doctora. Entonces, pues la estoy cuidando. Pero, no hombre, amaneció y bien juguetona. Ya no vomitó. Almorzó muy bien. Yo digo que más bien o comió de más o por ahí levantó algo porque es tremenda esa tuna. Pero sí la estoy checando. Y no, pues anda juguetona. Les digo, ya almorzó, ya no ha vomitado. Pero de todos modos, el domingo la voy a llevar porque le toca una última vacuna y de una vez, pues que me la chequen. Y les digo, yo ando aquí lavando, nada más que ando poniendo unos tendederos que son unos lacitos. Nada más que como son de plástico, los quito y los pongo porque luego el sol me los quema. Dejen, les muestro. Nada más que como estoy chaparrita, pues me tengo que subir a un bote. Miren. Son estos. Ya los estaba poniendo. Listo, chicas. Y hace un sol, o sea que rápido se me va a secar esto. Aquí ya tengo unos cojines también tendidos. Y ahorita tiendo eso. Y pues nada, chicas. Yo aquí me despido. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. No se olviden que las quiero y los quiero mucho. Que pasen un lindo fin de semana. Bye. Nos vemos en otro video. Nos vemos en otro video. Bye.